Gracias, señor. Gracias. ¿Acaso te llamaron solamente María? No sé si nace lejos de una vieja canción pero hace mucho, mucho que esté hondamente mía sobre un paisaje triste y desmayado de amor. En otoño te trajo tu nombre María y nunca sope nada de tu rumbo infeliz. Eras como la calle de la melancolía que llovía, lloría sobre la tarde gris. María, desde el fondo de mi pieza tu paso el que regresa. María, en tu voz, 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 si volviera otra mañana por las calles de la violencia. Sus ojos eran puertos, me guardaban ausente Su horizonte de sueños y un silencio de voz Pero tus manos buenas regresaban presente Para curar mi fiebre de estrellita de amor Un otoño te trajo, tu nombre era María Y nunca supe nada del arruinco infeliz Si eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía, por la tarde María, en la sombra de mi presa Es tu paso el que regresa María, y en tu voz pequeña y triste La del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos María, la más mía en la alejada Si volviera otra mañana Por las calles El avión La del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos Y en tu voz pequeña y triste La del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos María, la más mía en la alejada La del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos María, la más mía en la alejada ¡Gracias!